...de Guadalajara durante un robo con violencia dentro de una tienda departamental... Saber gobernar es también saber aceptar errores y reconocer lo que no se ha hecho lo suficientemente bien. No hay excusas ni pretextos, la realidad es contundente, la gente no se siente más segura y los gobiernos han fallado en materia de seguridad. Después de haber hecho un gobierno en los que modificamos muchas cosas, cambiamos la manera en que la gente se relacionó con su gobierno, también soy consciente que hay una parte del sistema que no pudimos cambiar, porque un presidente municipal no lo puede hacer. Como presidente municipal de Guadalajara, en las funciones que tiene una policía municipal, que es eminentemente preventiva, nosotros aumentamos el número de policías, les mejoramos muchísimo su sueldo, los capacitamos mejor, crecimos el equipamiento de patrullas, motos, cambiamos el modelo de patrullaje, creamos la agencia metropolitana de seguridad, creamos nuevas corporaciones, hicimos todo un rediseño, cambiamos un montón de cosas y no logramos nuestro propósito. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esto cambie? ¿Por qué después de todo ese esfuerzo no hemos podido hacer que la gente se sienta segura una vez más? La prueba en Jalisco de cometer un delito y que se esclarezca es de 0.47, de cada 200 casos, uno. Es más fácil que en el sorteo zodíaco salga el signo y el dígito que compramos a que se esclarezca un delito en Jalisco. Nosotros detuvimos al líder de las bandas de robo de vehículos con violencia en el occidente del país y simple y sencillamente quedó libre y volvió a impactar negativamente a nuestra ciudad. Hemos detenido y deshecho bandas de delincuentes sudamericanos y nos los volvemos a encontrar en la calle. Hemos desarticulado una serie de grupos delictivos y la mayor parte de ellos están libres en las calles. Se hicieron más detenciones que en años anteriores. Lamentablemente, de cada nueve personas que eran puestos ante el Ministerio Público, solo uno, el Ministerio Público lo ponía a disposición de un juez. Al final, entendimos que todo lo que habíamos hecho perdía sentido porque el sistema político y el régimen de corrupción e impunidad en el que vivimos hace inútil el mayor esfuerzo de cualquier gobierno. Ningún modelo de seguridad puede dar resultados mientras todo nuestro diseño legal e institucional esté sometido por la corrupción. Eso es lo que explica la colusión de políticos, gobernantes, policías, ministerios públicos, jueces y magistrados con la delincuencia. Y eso no lo puede resolver un gobernante solo. Actualmente, nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia está diseñado para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel. Por eso creo que el único camino que nos queda es el de romper de tajo con ese sistema y construir uno nuevo. Dejar atrás lo peor de nuestro pasado y pensar juntos en el futuro que queremos. Reconstruir nuestras instituciones desde sus cimientos para ponerlas al servicio de la gente. Debemos fortalecer lo que sí funciona, pero tenemos que acabar con todo lo que ha lastimado a nuestra sociedad. Hay que construir un nuevo acuerdo social para regresarle a Jalisco la esperanza. Esa es la tarea a la que pienso dedicar los próximos años de mi vida. Junto con miles de mujeres y hombres libres, quiero ser parte de la refundación de Jalisco. Ayúdenme a levantar la mano las mujeres y los hombres libres que están en esta plaza. Ahora te toca a ti decidir el final de esta historia. Jalisco nos necesita a todos. 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 Gracias por ver el video